A pesar de que el fresco empieza a apretar, no podíamos desperdiciar una oportunidad más de disfrutar de un paseo en bici por los paisajes valencianos. Así que con Esther, Sara, Agustín, Darío, Ana, Marc, Claudia, Celia y Antonio, nos acercaremos al Palmar Almorzar, una de las rutas más clásicas y adorables entre las que se pueden hacer en nuestra ciudad. No iremos directamente por la carretera, sino por los caminos ciclables que atraviesan los elementos más destacados del parque natural, como playas, dunas, bosques, canales y lagos, por los que si queréis nos podéis acompañar. ¡Gracias! 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 Ahora te vas a dejar de Tik Tok de Fortnite y vas a escuchar al Hombre Lobo. ¡Esto es un super sonido! ¡Yeah! ¡Gracias! I never found the desperate idol, such a macho man I used to dream of people having monster fists And when they get near, they smash my world to tiny bits Tras pasar el lago del Chalert, que ahora está protegido Al llegar al parking de la Gola, intentamos seguir cruzando el bosque para acercarnos al Palmar Dando mil vueltas sin encontrar una salida, porque no la hay Nos toca dar media vuelta y reintegrarnos al tráfico a la altura de la Gola de Puchol Un punto, tal vez el más conflictivo Para continuar por la única cartera de acceso a través de los Pinares Sad to say, but splendid isolation has died Your loneliness has weakened you So take my advice And stretch your arms towards your fellow man Por la estrecha cartera del Palmar Enseguida llegamos a esta pedanía valenciana Donde es fácil dejar las bicis a la vista y nos está esperando un almuerzo muy completo Que por 8 euros, incluye bocata elegir bebida, cacaos y olivas Y termina con el café Que no está mal de precio para como se ha puesto la inflación Y nos despedimos Que nosotros después hemos de volver Esperando que hayas disfrutado de la experiencia Tanto como nosotros Y te atrevas a repetirla Goodbye